Lo prometido es deuda. Ya está aquí el nuevo tráiler de Rogue One, una historia de Star Wars, emitido la pasada noche durante los Juegos Olímpicos de Rio. Este es el primer adelanto que llega después de que Rogue One tuviera que volver a filmar el 40% de su metraje y por lo que se aprecia la cinta eliminado, el tono oscuro que no gustaba Disney. Los acontecimientos se sitúan antes de la película de 1977, Una nueva esperanza. Un grupo de soldados rebeldes liderados por Jim Erso se embarcan en una misión desesperada para robar los planos del nuevo y terrible arma que está construyendo el imperio, la estrella de la muerte. Estos planos son los que en la primera película de Star Wars acaban en manos de Leia Organa y R2-D2. Rogue One detallará cómo los rebeldes consiguen estos ansiados planos para destruir la estrella de la muerte. En este nuevo tráiler no podía faltar Darth Vader, que aparece por primera vez. Aunque en esta película no aparezcan Jedis, exceptuando el enfrentamiento entre Chirrut y los soldados imperiales, utilizando la fuerza, esta energía oferta estará muy presente. Los rebeldes acudirán a Jeddah, un planeta sagrado que rinde culto a la fuerza en busca de una persona que les ayude a destruir el arma del imperio. Habrá que esperar hasta el 16 de diciembre para ver el primer spin-off de Star Wars.